Buenas tardes a todos. Espero que no estén durmiendo después del almuerzo. Muchas gracias por estar acá. Creo que he escuchado hoy que esta sesión, este panel es un poco como el broche de oro para nosotros. Muchas de las cosas que hemos discutido en los últimos dos días realmente nos llevan a este panel y el panel que sigue, que va a tocar todos los elementos del rol del sector privado. Bueno, voy a dar un poco de introducción. Voy a hablar de los retos un poco que nos enfrentan. No deben ser noticias para nosotros, creo. Pero quiero enfatizar algo al inicio que hemos escuchado a través de todas las discusiones un poco. Solo vamos a resolver crisis climática en forma conjunta. Solo vamos a hacerlo si todos trabajamos conjuntamente para avanzar la agenda. Y por eso estamos aquí un poco viendo el lado del sector público y después vamos a ver también el lado del sector privado. También creo que no tienen el título de este evento aquí al momento, pero quiero enfatizar otra cosa que es, yo creo que sí se puede, sí podemos avanzar con esta agenda. Es súper complicado, súper difícil. Pero sí podemos avanzar con esta agenda. Y vamos a escuchar de países que sí están avanzando, sí están liderando. Primer punto. Todos sabemos de los impactos que estamos enfrentando. Estamos viendo los impactos. Cada día, ayer hablamos del taxista, de las lluvias que están pasando en Panamá. Entonces, hay cambios en todas partes del mundo, de América Latina y el Caribe. Hemos visto las sequías, los fuegos del cono sur, hasta los huracanes que pasan a través del Caribe. Entonces, ya no hay que discutir que hay impactos y tenemos que gestionar mejor para manejar estos impactos. Entonces, este es mi primer punto. Pero especialmente en el contexto de las presentaciones de ayer, hay un impacto súper fuerte sobre los más pobres. Y este sí está afectando la capacidad para que nosotros podamos entregar un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. El segundo punto es que todos sabemos que tenemos que reducir emisiones. Y en este sí hay una discusión que está muy enfocada en cómo reducimos emisiones, pero hay como un subtexto a todo esto, que es un subtexto de que hay un cambio mundial. He escuchado a otras personas referir a este cambio mundial como del mismo porte, tamaño, de la revolución industrial. Que vamos a ver cambios, ya estamos viendo, de hecho, cambios profundos, enormes, en toda parte del mundo. Este está movido menos, creo yo, por la cuestión de emisiones y más porque al momento renovables son más baratos que combustibles fósiles. Este es un elemento. Pero ya estamos empezando a ver otra ola de cambio que tiene que ver con la electromovilidad. En China, ahora 12% de la producción de vehículos es eléctrico. Una vez que pasas los 12%, ahí empieza ese cambio exponencial. Entonces, ya estamos viendo estos cambios. Hemos visto el crecimiento de BYD buses, hemos visto el crecimiento de Tesla. Entonces, todos los cambios están empezando a mover, pero son exponenciales. Y el reto es cómo podemos nosotros ser parte de este cambio. Y esto tiene que ver con, uno, asegurar que no perdemos las cadenas de valor. Tenemos que ser parte de este cambio y ser, si podemos, al frente de este cambio. Si no, vamos a estar dejados atrás. Y el cambio ya es como un caballo que salió y no va a regresar, no sé cómo se dice, barn, pero ya salió el caballo del barn. Y este es un discurso, un diálogo, una narrativa muy distinto a la narrativa solo enfocada en emisiones. En términos de soluciones, una de las cosas que hemos aprendido mucho dentro del banco es, el cambio climático no es de la división de cambio climático. El cambio climático es transversal a todos los sectores, a todos los países, todo el trabajo que hacemos. Todos van a cambiar, todos los sectores ya están cambiando. Entonces, es un proceso totalmente transversal. La segunda, y vamos a hablar mucho de esto, es que se necesitan finanzas para mover la aguja, para mover en la dirección que queremos ir y con la rapidez que necesitamos mover. Y necesitamos también innovación financiera. Sin estos, sin los cambios, no vamos a poder entregar lo que necesitamos a los países para que puedan ser parte de este proceso de cambio. Los bancos pueden apoyar el proceso, pero siempre hago el cálculo que vamos a necesitar entre, digamos, 470 billones de dólares y 1.3 trillones de dólares. El grupo BID puede entregar 10 billones de esto. Entonces, la carga de todo esto se queda con los países y la necesidad de ver cómo cambiamos flujos públicos, flujos privados y de dónde vamos a conseguir aún más dinero para hacer el cambio. Gracias a todo el panel que han venido acá. Yo sé que no ha sido fácil para muchas personas venir temprano a la reunión actual, mañana. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una serie de preguntas al panel. Da suficiente tiempo para que ustedes puedan explicar qué está pasando en cada uno de los países donde estamos, pero vamos a empezar con Luis Miguel, que ha trabajado muchísimo con nosotros en toda la agenda de conocimiento sobre cuánto realmente van a costar estos cambios. Y a usted vamos a empezar con la pregunta un poco, bastante simple. ¿Cuánto costará todo este cambio para cumplir realmente con los objetivos de la Cueva de París? Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al evento. Y una disculpa, mi equipaje no llegó, no trabajo en una empresa tecnológica. Bueno, regresando a la discusión de estos temas, yo creo que efectivamente tenemos que ver en América Latina y a nivel global que el cambio climático es ya un problema de desarrollo. Esto es, los impactos que tiene el cambio climático en las actividades económicas, el bienestar y el medio ambiente son significativos. Por poner solo un dato, hay escenarios climáticos y estudios económicos que indican que es posible que perdamos en el largo plazo en algunos escenarios hasta una tercera parte del crecimiento económico del producto en algunos países en América Latina. Y al mismo tiempo, en la agenda de mitigación, observamos que necesitamos hacer economías carbono neutral entre 2050 y 2070, y eso significa cambiar fundamentalmente los patrones de producción y consumo de manera radical y urgente. En ese contexto, como ya mencionaba Watkins hace un momento, las estimaciones que se hacen de cuánto costará el cambio varían un poco desde, digamos, 400 mil millones, 300 mil, hasta 1.3 mil, 300 millones de dólares. Y esto tiene que ver con la idea de que cada vez ponemos más cosas a esta transición. Esto es, pensamos en una transición energética, pero para hacer esa transición energética necesitamos pensar una transición justa y necesitamos pensar otros factores adicionales. Y hace que lleguemos a cifras de una magnitud impresionante. Estamos hablando del 7 y cerca del 20% del PIB de América Latina. Sin embargo, dicho eso, haría cuatro consideraciones que me parece que lo hacen factible. La primera es, en realidad, buena parte de eso ya lo estamos gastando. Lo que pasa es que lo estamos gastando de manera equivocada. Por ejemplo, en la parte de inversión en infraestructura requerimos alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB. Y hoy estamos gastando un poco menos de 3 puntos porcentuales del PIB. Lo que requerimos es que estos 2 puntos adicionales del PIB se gasten de manera adecuada, pero que también, digamos, aumente este gasto, pero que estos 3 que ya se están gastando sean consistentes con este proceso de descarbonización. No puede hacerse que estos 2 adicionales se hagan consistentes con la descarbonización y el otro se mantenga en la misma, digamos, dinámica que tiene hoy. Segundo punto que me parece importante, tenemos que ajustar el conjunto de las políticas públicas. Por ejemplo, esta idea de las reformas fiscales verdes, donde hay que eliminar los subsidios que estamos dando a los combustibles, poner la parte de impuestos al carbón, etcétera, que tratan de contribuir a eliminar las externalidades, pero al mismo tiempo deben de favorecer, tener lo que se conoce como un doble dividendo, que es favorecer una mejor distribución del ingreso, a través del reciclaje fiscal, etcétera, etcétera. Pero tenemos varias opciones para que esta política pública y política fiscal en general favorezca esta descarbonización. Tres que me parece relevante también en esta discusión es, hoy sabemos que economías mucho mejor integradas, con mejor distribución del ingreso, tienden a emitir, a tener menores emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las razones con lo que se puede ilustrar es que, por ejemplo, tener un transporte público eficiente, donde la mayor parte de la población lo usa, en realidad reduce las emisiones generales. Esto abre una posibilidad de una agenda conjunta entre la parte de mitigación y la parte de mejoras en la distribución del ingreso y de mejoras en la parte de pobreza. Esto es, me parece que construir una agenda de mitigación, dada la magnitud y la urgencia que requerimos, requiere tener un consenso social y económico y político a favor de este proceso de mitigación y observar que hacer esta transición va a tener efectos positivos. Va a tener efectos positivos en esta parte de distribución, pero también tenemos que volver el motor del crecimiento económico, este proceso de construcción de una nueva matriz energética y de los procesos de mitigación. Y el último punto que diría, que hoy es parte de la discusión, que estamos platicando hecho un poco antes, es cuando vemos en América Latina, por ejemplo, el gasto que hacemos los hogares en electricidad, agua y transporte, varía un poco entre el 20 y el 25%. Si siguen disminuyendo los costos en la parte de renovables, podríamos ofrecer electricidad mucho más barata y transporte mucho más barato. Y eso puede reducir el gasto en esta parte de los hogares y por lo tanto flexibilizar sus niveles de gasto para otras cosas. Todo esto deja ver que, si bien es cierto que la magnitud que hay que invertir es muy importante, en realidad es posible construirlo a través de una coalición o de un consenso que incluye estos otros aspectos, de política fiscal, de distribución del ingreso, de patrones de consumo. Y la construcción de esto pasa por un relanzamiento de los servicios públicos de calidad, donde la mayor parte los usa. Creo que lo que viene del futuro es pensar, como muchos países lo han dicho ya, que en realidad necesitamos pensar, o tenemos que tener una economía que su centro dinámico sea este proceso de crecimiento asociado a la descarbonización profunda y a la construcción de una economía sostenible. Gracias. Luis Miguel, muchas gracias. Te escucho, es un número muy grande, pero también sí se puede. Hay posibilidades de cambiar políticas para mover adelante. Y también los análisis costo-beneficio, básicamente, que tiene mucho sentido para un país avanzar en esta dirección. Ministro Marcel, no sé cuántos he leído de los éxitos de Chile. Creo que hace dos semanas salió algo poniendo Chile como uno de los mejores tres países en el mundo en avanzar con la agenda de cambio climático. Entonces, y esta no es la única. También cree que tiene el premio de mejor long-term strategy, estrategia de largo plazo en el mundo. Entonces, muchas cosas increíblemente bien que están pasando en Chile, que estamos avanzando en la agenda. La pregunta un poco para ustedes es, básicamente, cómo estamos consiguiendo en Chile la agenda de cambio climático con la agenda de desarrollo económico. ¿Cómo estamos haciendo esto? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Yo diría lo primero que es interesante destacar en Chile es que ha habido mucha continuidad en los últimos tres gobiernos en los temas de cambio climático. Y gobiernos de sellos políticos bien diferentes. Hemos tenido diferencias en muchas cosas, pero en los temas medioambientales ha habido bastante coincidencia. De tal manera que, por ejemplo, las metas de reducción de emisiones, el acuerdo de París, se suscribieron durante el gobierno de la presidenta Bachelet. El proyecto de ley de cambio climático se propuso durante el gobierno del presidente Piñera y se terminó de aprobar durante el gobierno del presidente Boric. Así que creo que ese ha sido un valor importante. Y creo que ahora ya en términos de la implementación o las cosas que se han estado haciendo, creo que una característica ha sido tratar de involucrar a todos los sectores. O sea que esto no es una tarea solo del gobierno o solo de un ministerio de medioambiente, sino que es una tarea del sector público, del sector privado. Y para eso la ley de cambio climático, a la cual hice recién referencia, incluye una serie... Primero hace que las metas del país sean vinculantes a través de la ley, pero luego a continuación traslada esas metas a desafíos sector por sector. Y eso permite asumir a que cada uno asuma su parte dentro de esta tarea. De esta manera tenemos objetivos de reducción de emisiones en la industria, en la minería, en el transporte, y metas específicas de emisiones de CO2 para cada sector individual. En este momento estamos, por otro lado, preparando una ley de impuestos verdes que va a reforzar estas metas y estos desafíos por sectores, básicamente estableciendo un sistema de cap and tax por sectores que va a permitir que para cada sector haya metas que sean realistas y alcanzables, pero que combinadas en su conjunto permiten lograr las metas de reducción de emisiones a nivel de país. En ese proyecto de ley que se va a presentar ahora a comienzos de abril, al mismo tiempo se van a modificar los valores del impuesto a las emisiones y por otro lado se van a establecer una serie de subsidios, fundamentalmente ligados a la electromovilidad y a la sustitución de energías contaminantes. Y por último, un elemento que creo que para Chile es especialmente relevante es el cambio en la matriz energética, que es un proceso que empezó ya hace prácticamente 15 años atrás y que básicamente lo que ha logrado es que Chile, que era un país casi 100% dependiente de la importación de combustibles fósiles, hoy día ya la mitad de su generación eléctrica es a través de energías renovables, al año 2025 vamos a estar en el 65% y en el 2030 vamos a estar por encima del 80%. Y todas esas son inversiones que están todas en marcha. Entonces creo que hubo la visión, no solo ahora en los años más recientes, sino que también hace ya un buen tiempo atrás en esta lógica como de continuidad en el tiempo, en que se comenzó a tomar en serio el cambio en la matriz energética y lo que hemos avanzado hasta ahora nos da una ventaja muy importante. Y en eso creo que hay algo de la respuesta también a su pregunta, porque Chile es un país que hoy día por sus recursos naturales, por sus propias características geográficas, tiene la posibilidad de beneficiarse en términos netos de las políticas de cambio climático en el mundo, porque producimos materias primas que son necesarias para la electromovilidad y porque tenemos fuentes de energía renovables, particularmente solar y eólica, que no solamente contribuyen a hacernos autosuficientes energías, sino que nos van a permitir desarrollar la industria del hidrógeno verde, de la cual ya tenemos una primera planta demostrativa operando. Perfecto. Y claramente lo de consistencia y de largo plazo entre los gobiernos es clave, lo de transversalidad creo que es también clave, son todos los sectores, que no es Ministerio de Ambiente, y la cuestión de los cambios de políticas, de las tasas de subsidios y cómo usar estos para mover en la dirección. Entonces, perfecto, muy clarísimo. Ministra Abreleche, Uruguay también es modelo para el mundo, y siempre lo presentamos así. Para América Latina, el Caribe está liderando también con la agenda, ha hecho las bases, justo como Chile está moviendo en la misma dirección, en su dirección, pero también está liderando el mundo y es un ejemplo para el mundo. Además, ustedes recientemente han lanzado el Bono Soberano, el SLB, que también es una innovación financiera. Entonces, la pregunta mía para ustedes es un poco, ¿cuáles son los próximos pasos en términos del desarrollo de nuevos instrumentos? Porque sí vamos a necesitar nuevos instrumentos para acelerar el cambio, para apoyar a países como Uruguay, pero no solo Uruguay, obviamente, a todos los países de la región. Buenas tardes para todos. Comienzo contextualizando un poco el punto y haciéndome referencia a algunos elementos que estaban presentes en tu introducción. En primer lugar, el calentamiento global y la degradación de la naturaleza está teniendo impacto, como tú mencionabas al principio. Esto es algo que mencionabas distintos ejemplos, agrego el caso uruguayo, hoy estamos atravesando una sequía muy importante con consecuencias para nuestra economía y nuestra sociedad muy importantes. En segundo lugar, tú mencionabas distintos avances que están ocurriendo en el mundo en el sentido correcto, avanzando, encarando este tema. Uruguay también está avanzando de forma significativa. Hemos avanzado en la matriz energética, estamos atravesando hacia energías cada vez más limpias. Estamos hoy atravesando la segunda transición energética. Uruguay, que tiene una fuerte base agropecuaria, ha reducido la cantidad de emisión de metano y si miramos en total la producción de carbono, en los últimos 30 años Uruguay ha reducido un 40% la emisión de carbono por punto del producto. Otro tema que tú mencionabas al inicio es que este tema ha dejado de ser un tema ambiental, es un tema transversal y por lo tanto la política económica tiene que internalizar la política ambiental. Y eso es exactamente lo que ha hecho Uruguay. De hecho, en nuestra ley de presupuesto actual tenemos un artículo en donde exclusivamente y explícitamente incorporamos la política ambiental dentro de las finanzas públicas y de la política económica en general. Y un último punto en esta contextualización que tú también la mencionabas al principio, que el tema ambiental no nos debe importar como hacedores de política económica solamente por la sostenibilidad del planeta y el bienestar de nuestra población. Pero si no, nos tiene que preocupar porque hoy en día tenemos un nuevo paradigma. Por lo tanto, la forma en que los países comercializan, la atracción de inversiones, el consumo de productos, todo va a estar mirando el impacto ambiental. Es decir, que como hacedor de política tenemos que adelantarnos a que lo que se va a comercializar, a lo que se va, en dónde se va a invertir, necesita tener ese sello ambiental. Estamos de esta manera también cuidando el crecimiento de nuestras economías y el empleo de nuestras economías al poner una mirada en lo ambiental. Respecto a la emisión del bono atado a indicadores ambientales, en octubre del año pasado, Uruguay, luego de mucho trabajo, emitió un bono linked, vinculados a indicadores de comportamiento ambiental, constituyendo un hito para nuestro país, pero diría que también a nivel internacional. Chile había hecho un poquito antes una estructura similar. Y esto es muy importante porque como decía el ministro Marcel, aquí estamos, en el bono estamos trayendo indicadores concretos, NDCs del Acuerdo de París, que pasan a ser ahora restrictivos, pasan a tener una consecuencia. Es decir, el cumplimiento o no de estos indicadores ahora tienen un impacto fiscal. En el caso uruguayo se trata de una estructura simétrica donde el cumplimiento de los indicadores significa que se paga una menor tasa de interés y en el caso de que no se cumplan los indicadores hay un step up, se paga una mayor tasa de interés, es decir, se premia o se penaliza en el cumplimiento o no de estos objetivos, que es algo diferente a la estructura chilena que era solamente en un sentido. También es innovador el caso uruguayo porque además de tener un indicador que se refiere a la reducción de gases de efecto invernadero, tenemos un indicador que se refiere a la captación de dióxido de carbono que es la mantención de los bosques nativos. Así como tenemos el concepto de libre de aftosa para el ganado, vamos a atender al concepto de libre de deforestación que es algo que los inversores lo pidieron mucho y fue otro indicador que se introdujo en nuestro bono. Y creo que también es importante que con este bono Uruguay se comprometió a una medición anual de estos indicadores y que son verificados por el programa de Naciones Unidas y es muy importante obviamente poder medir y tener la validación de estos indicadores. Y ahora sí, pasando al último paso, ¿qué es lo que sigue? Nosotros entendemos que a nivel de los organismos multilaterales de crédito, si queremos avanzar en materia ambiental, si los costos son tan importantes como se decía al inicio, es necesario movernos en productos innovadores similares emulando lo que ha hecho Chile y lo que ha hecho Uruguay. Es decir, estamos hablando de préstamos de parte de los organismos multilaterales donde también la tasa de interés esté vinculada con el comportamiento ambiental de los países. Venimos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros multilaterales para que la tasa de interés esté asociada ya no a una estructura del doble sentido como en el bono uruguayo, sino que haya un beneficio, un premio para aquel país que tenga un buen comportamiento ambiental. La propuesta o los siguientes pasos que nos parece importante que estamos explorando es que se premie a los países que contribuyan en la producción de un bien público global como es el cuidado ambiental. Y creemos que los organismos multilaterales de crédito están en una situación muy privilegiada para poder tener ese rol y ahí sí poder avanzar en esta materia. Super, y muchas gracias por traer todo el asunto de los bosques y también agricultura que también vienen estos cambios como hemos visto ya en Renovables y ahora estamos viendo en la electromovilidad. Felicitaciones para el bono que realmente es un hito enorme para el mundo y otra vez América Latina y el Caribe mostrando que estamos liderando el mundo y un poco destacar también la importancia de la transversalidad y cómo vincular a este los asuntos fiscales para que sí se pueda mover adelante la agenda. Bueno, ahora pasamos a Max. Un poco, yo tengo que decir que los cambios que he visto yo en la República Dominicana en toda la agenda son muy rápidos y han ocurrido en los últimos cinco años. Entonces, hemos empezado realmente a mover la agenda. Estos incluyen los renovables, incluyen ahora un programa que estamos viendo de resiliencia y adaptación, incluyen marcadores presupuestarios para el cambio climático y además quiero felicitarles para hacer el LAC Climate Week después de la pandemia, la primera vez que nos juntamos y este yo sé que fue muy complicado para avanzar. La pregunta un poco va, entonces, ¿cómo pueden los gobiernos gastar y invertir más en la adaptación del cambio climático y al mismo tiempo aumentar la productividad económica vinculada a descarbonización? Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Yo quisiera señalar, bueno, que cada país establece su propia modalidad institucional para tratar la cuestión climática y en la mayor parte de los casos, pues los países señalan un ministerio que se debe ocupar de la cuestión. Muchas veces es el Ministerio de Medio Ambiente, otras veces es el Ministerio de Economía u otro. En República Dominicana hemos adoptado una solución institucional distinta, diferente. Allá hemos creado un Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Libre. Este mecanismo institucional tiene una particularidad. Es presidido por el Presidente de la República. El secretario de ese consejo es el Ministro de Medio Ambiente, pero también forma parte del Consejo el Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda, el Gobernador del Banco Central, el Ministro de Relaciones Exteriores, bueno, lo que yo llamaría los Ministerios Productivos, el Ministerio de Agricultura, el de Industria, el de Energía y Minas, el de Turismo, pero también está el de Obras Públicas. Esto manda a nuestro entender varias señales. La primera señal es de que al estar presidido el Consejo por el propio Presidente de la República se le está dando un rango muy importante al tema. En segundo lugar, el hecho de que las políticas climáticas tengan que decidirse en Consejo por todos estos ministerios, por todos estos ministros, también toca el tema de la transversalidad. Es decir, la cuestión climática no puede ser enfrentada desde la perspectiva de intereses sociales particulares, sino desde la perspectiva del interés general. Pero igual no debe ser tratada desde la perspectiva sectorial de un ministerio en particular, sino desde la perspectiva de conjunto. Bueno, ese ministerio, ese Consejo tiene un Vicepresidente Ejecutivo. Esa es la función que yo desempeño y por eso yo estoy acá. Ahora, esto supone que desde las oficinas del Consejo es preciso producir, sobre todo, realizar una labor de articulación. Es decir, una labor de conjunción de esfuerzos. y dentro, y justamente eso hace que nosotros seamos desde el Consejo una suerte de motivadores. De manera que cada ministerio asuma la política de cambio climático desde su perspectiva particular, desde lo que le toca, pero que al final todos los ministerios la suman. Es decir, de lo que se trata es desde esta perspectiva transversal que cada uno haga su tarea, que cada uno le pegue a su clavo para que entre todos podamos construir el edificio. Y esto nos está dando resultados porque esta labor de articulación nos conduce primero a una articulación interna del propio gobierno. Luego el Consejo tiene un comité consultivo formado fundamentalmente por diferentes entidades de la sociedad civil, entidades empresariales, entidades académicas y aparte de esa labor si se quiere de articulación interna desarrollamos una labor también de articulación externa y en esa labor de articulación externa es con gobiernos y con entidades de financiamiento. Debo decir quisiera poner un ejemplo muy concreto muy específico y es el de un fin porque creemos que eso es importante lo de la plata nosotros hicimos lo siguiente nosotros postulamos a unas expresiones de interés lanzadas por el por el CIF por el Climate Investment Fund y postulamos participamos en tres expresiones de interés ganamos dos y de esas dos expresiones de interés yo quisiera poner un ejemplo y esa expresión de interés fue sobre el tema de la descarbonización en la facilitación de medidas para la descarbonización ahora ¿cómo logramos eso? solos no de ninguna manera de la mano con nuestros socios y ahí lo quiero destacar el caso del Banco Interamericano de Desarrollo ¿por qué? porque nos ayudó en primer lugar junto a diferentes gobiernos gobiernos de Estados Unidos gobiernos de Canadá es decir obtener que la República Dominicana fuera seleccionada obtuvimos 85 millones de dólares ahora eso fue aprobado en enero y tanto en ese como en otra expresión de interés que República Dominicana obtuvo le hemos pedido al BID que nos acompañe es decir para el plan de inversión entonces al final ese proceso de descarbonización ¿quién lo lidera dentro del gobierno dominicano? el Ministerio de Energía y Minas ¿quiénes participan? el Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio de Economía con como digo con estos apoyos internacionales pero igual señalo lo siguiente el principal compromiso ambiental todos sabemos que es un compromiso de cada país es un compromiso voluntario son las contribuciones nacionalmente determinadas ¿cómo se elabora la contribución nacionalmente determinada en República Dominicana? desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático pero dentro del Consejo definimos una suerte de comité directivo que conduce el proceso de elaboración ¿quiénes forman el comité directivo? el Ministerio de Economía el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda entonces a través de estos mecanismos nosotros logramos una participación lo más amplia posible lo más articulada y el resultado que nosotros tenemos es que dentro de cada área del gobierno se va desarrollando lo que yo pudiese llamar un interés o un entusiasmo por eso el Ministerio de Hacienda de República Dominicana es decir forma parte de la plataforma justamente del Ministerio de Hacienda por el cambio climático por eso también nosotros ya tenemos un clasificador presupuestario por eso también el tema climático está dentro de la ley de presupuesto y por eso también ahora mismo estamos negociando estamos discutiendo ¿verdad? con el BID un un apoyo presupuestario vinculado al cambio climático por 200 millones de dólares en fin esa es la manera de que al final entre unos y otros es decir podamos ir construyendo la política climática y si me permiten un último ejemplo con apoyo del BID nosotros logramos desarrollar un estudio acerca de la viabilidad económica de la descarbonización ayer se presentaron los resultados del estudio con diferentes escenarios conclusión el si se opta de forma clara y definida por las energías renovables teniendo como término el año 2050 la opción a favor de las renovables le permitiría a la República Dominicana ahorrar 2 mil millones de dólares esto es importante porque siempre se nos dice que esto cuesta y nosotros decimos que esto ahorra muchas gracias perfecto y muchas gracias por mencionar todos los elementos de mecanismos institucionales que son claves otra vez el concepto de transversalidad a través de todos los sectores mencionaste también el rol de sociedad civil que creo que es muy importante y este hecho de coordinar con los entes externos para que todos avanzan hacia el mismo fin y gracias por mencionar el rol del BID también ministro Ocampo no creo que necesitas mucha introducción la realidad es que Colombia ha sido un líder en esta agenda por mucho tiempo creo que ayer estuvimos en una discusión y hablaban de hacer finanzas verdes hace 10 años entonces a más que 10 años entonces ha sido una Colombia ha jugado un rol súper importante en toda la agenda para mucho tiempo y gracias también por estar con nosotros yo sé que no fue fácil para que esté acá en esta sesión entonces la pregunta va un poco en la dirección de cómo usted ve el rol el papel del ministerio de Hacienda en las políticas climáticas de Colombia y realmente cuáles son las áreas focales de acción climática para Colombia del momento sí bueno muchas gracias encantado de estar en la asamblea del BID encantado de estar en el panel con todos los colegas aquí presentes yo comenzaría resaltando un tema que pocos han pensado excepto la ministra de Uruguay que para nosotros es absoluta central que es la deforestación que es un tema central en el caso colombiano esa es nuestra principal contribución a la generación de cambio climático y por lo tanto digamos qué podemos hacer y qué se puede hacer internacionalmente para apoyar los esfuerzos para combatir la deforestación es absolutamente esencial ahí hay digamos para comenzar la iniciativa amazónica que ha sido liderada por Colombia ahora con mucho apoyo del nuevo presidente de Brasil pero también tenemos nosotros nuestro pacífico que es también de una riqueza ambiental y de biodiversidad porque eso solamente también es el tema de biodiversidad entonces ahí hay digamos esfuerzos nacionales pero hay que inventar mucho más digamos de cómo se hace por ejemplo qué hace uno con el apoyo de las comunidades que viven al lado de las selvas para darles algunas oportunidades económicas importantes en fin y además los esfuerzos internacionales ahí digamos los mecanismos tradicionales de financiamiento no funcionan para poderlo de alguna manera esto es un tema de gasto público y casi de transferencias de distinta naturaleza ahora en lo que tiene que ver con con lo que la la transición energética como tal debo decir que digamos hay tres dimensiones si se quiere la primera es la generación eléctrica Colombia es bastante limpia en generación eléctrica por la hidroelectricidad digamos que es nuestra principal fuente de generación eléctrica y ahora hay muchos proyectos privados de todo tipo para energía solar en distintas partes del país entonces es bastante limpio digamos y vamos a ser aún más limpios más complejo el tema del transporte porque ahí si estamos muy atrasados y como digamos pasamos no solamente a transporte digamos de camiones y buses digamos más limpios que puede ser o con electricidad o con gas sino también al vehículo automotor ahora digamos las noticias positivas es que dos de las ensambladoras de vehículos en Colombia van a ensamblar vehículos eléctricos incluyendo ayer se anunció Renault por ejemplo para en esa materia que es un tema muy importante pero esa transición va a ser mucho más lenta e incluso va a requerir mecanismos de financiamiento que todavía no han sido digamos desarrollados digamos y el tercero es que nosotros somos digamos exportadores de petróleo y gas perdón de petróleo y carbón entonces ahí tenemos el tema digamos de qué hacemos entonces hay ahí como digo yo en los debates colombianos hay tres transiciones la energética la exportadora y la fiscal son tres transiciones la digamos la energética ya me refería a ella en el caso de digamos de la parte tributaria es importante porque que en la reforma tributaria que fue aprobada hace unos meses digamos le pusimos un impuesto extraordinario al petróleo y al carbón además pusimos un impuesto adicional al uso del carbón como mecanismo de generación eléctrica pero por otra parte un impuesto de renta más bajo para todas las fuentes de generación digamos limpias digamos incluyendo los biocombustibles que son importantes en nuestro caso entonces eso es como la digamos la transición exportadora es fundamental digamos como dejamos de ser dependientes del petróleo y del carbón como productos de exportación entonces y además en materia fiscal también como vamos dejando depender de digamos las fuentes impuestos al petróleo y al carbón y de nuestra propia empresa petrolera que es una fuente muy importante y que tiene que diversificarse y termino tal vez con una apreciación muy interesante que digamos observamos de muchos inversionistas incluyendo nuestra empresa petrolera Ecopetrol que es el hidrógeno verde como una como una oportunidad impresionante para Colombia incluso en estos días Alemania dijo que nos compraba todo el hidrógeno verde que produjéramos por ejemplo es un tema interesante digamos como oportunidad digamos incluso para nuestra empresa de petróleos como una nueva actividad bueno en fin muchas gracias muchas gracias usted y otra vez para levantar esta preocupación de deforestación especialmente para Amazonas es clave para biodiversidad y también para cambio climático y para la gente que vive ahí creo que también súper interesante levantar un poco pensando así en el futuro de qué hacemos con transporte qué son los cambios por ejemplo en aviones en el futuro que veamos y cómo manejamos esto y lo del hidrógeno verde también como un combustible de un futuro súper importante y otra vez el rol fiscal para mover la aguja en la elección correcta yo sé que tal vez están un poco preocupados por los tiempos pero yo pedí un poco más de tiempo porque este panel es súper importante y súper interesante entonces me paso al inglés primero que todo les quería agradecer a todos que hayan venido este es un tema bien interesante para todos pero queremos darle participación al Caribe yo personalmente vengo de Guyana pero básicamente Barbados tiene muchas cosas interesantes que decir y está haciendo cosas realmente interesantes recuerdo haber estado en la COP27 estaba Ian Motley que está cambiando el mundo y sería muy bueno saber exactamente qué es lo que están haciendo en Barbados de modo que básicamente le ofrezco carta blanca puede usted hablar del tema que quiera pero básicamente quería preguntar cuáles son los elementos clave que tenemos que tener en cuenta para ir avanzando en esta agenda del cambio climático bueno primero que todo muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí para hablar con ustedes y participar en este panel con tantos amigos quería decir algo sobre la iniciativa de Bridgetown Bridgetown no es un lugar es un conjunto de ideas y son ideas que vienen de la perspectiva del prestatario nosotros entonces contraemos un préstamo con el BID con CMF con otros y nosotros somos prestatarios pero tenemos un problema porque estamos en medio de los países más vulnerables todo hay muchos países que son miembros del BID en donde el costo del cambio climático es cuatro veces mayor que los países que no están entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio nosotros tenemos la experiencia de ser un pequeño estado insular en desarrollo y yo le digo a mis amigos si ustedes no son una isla pequeña en desarrollo no se van a volver una isla de ese tipo pero si no lo son igual les puede afectar el cambio climático si no hacemos más en términos de mitigación entonces creo que esto está bien encuadrado si tenemos en cuenta lo que se dijo Miguel necesitamos más de 400 mil millones de dólares en la región y si esto lo ponemos en nuestros balances nos arruinamos nadie está por escribir un cheque por 400 mil millones de dólares y el sector privado hará mucho pero no lo puede hacer todo hay muchas cosas que el sector privado no puede hacer y Bridgetown es un sistema de financiamiento un sistema de financiamiento que reconoce que los gobiernos no los eligen para enviar cheques al exterior más bien hoy en día los gobiernos no son elegidos para deportar a los extranjeros no para buscar financiamiento con ellos entonces decimos hay muchas cosas en donde no hay alternativas sino buscar un cheque y hablo de el daño que causa el clima cuando se pierden los hogares las casas si todas las veces hay que reconstruir con nuevos préstamos esto hace que el gobierno no se pueda hundir antes de que suba el nivel del mar de modo que yo diría que solo deben ustedes darnos un cheque para compensar una pérdida no lo hagan para mitigación eso lo podemos financiar de otras formas en cuanto a resiliencia tenemos que ser más resilientes todo lo que se invierta en resiliencia ahorra cuatro a siete dólares en el futuro con invertir un dólar pero de nada sirve ser resilientes en el futuro tenemos que ser resilientes ahora y para eso necesitamos ayuda del BID no lo podemos hacer a tasas comerciales necesitamos nuevos instrumentos reducir el costo del financiamiento y nosotros necesitamos poder contraer empréstitos a la tasa que lo hace el BID y eso para adelantar la resiliencia que necesitamos y si nos enfocamos en resiliencia eso nos ahorra dinero en el futuro pero no produce una corriente de ingresos ahora aumenta el nivel del mar la defensa contra las inundaciones no hay como buscar en eso una fuente de financiamiento pero si hay cosas por ejemplo pasando a energía renovable el transporte la agricultura ahí necesitamos la ayuda del banco para movilizar el ahorro privado para la mitigación el ahorro privado no llega así nomás hay el costo del capital que a veces frena esa iniciativa el costo de ganar dinero en Estados Unidos o en Alemania no aplica a nuestros países como podemos reducir el costo de capital dicen los bancos que el costo de capital es demasiado alto porque las políticas nuestras son desacertadas los planes no están bien el plan de inversión no está al día entonces si uno mira lo que es el margen del costo de capital el 75% de ese margen se compone del margen de los préstamos gubernamentales y eso explica el problema del costo de capital es un problema de divisas necesitamos la ayuda de ustedes para desarrollar sistemas que puedan reducir el riesgo cambiario para aquellos que invierten en la transición de energía de transporte necesitamos fondos de mitigación que ayuden a enfrentar ese problema de riesgo cambiario necesitamos organizaciones que lo puedan hacer organizaciones como ustedes que son de largo plazo un capital paciente en medio de una situación donde hay riesgo de cambio de monedas entonces ojalá ustedes nos ayuden a limitar ese riesgo cambiario a atraer inversiones para mitigación creando instrumentos de largo plazo para resiliencia y ayudándonos a encontrar otras formas de financiar estos daños y perjuicios necesitamos un instrumento nuevo necesitamos mirar las causas de desastres naturales Barbados es el mayor emisor del mundo en bonos con cláusulas de desastre nosotros lo hacemos pero somos un país pequeño y estos instrumentos reprograman pagos nos dan un respiro y el BID nos da una línea de crédito continente que nos da 2% del PIB en una crisis y también hay otros que nos dan 19% del PIB en casos de crisis y es esto lo que necesitamos no lo hace ningún otro instrumento y queremos que ustedes incluyan esas cláusulas en los préstamos que ustedes nos hacen muchas gracias y ahora si nos estamos quedando sin tiempo pero agradezco mucho estas ideas me encanta escuchar de un prestatario de un pequeño estado insular importante cambiar el sistema financiero como usted dice me encanta que haya hablado de pérdidas y daños que es un tema que no hemos discutido y la idea de dar un costo más bajo para invertir en resiliencia también las cláusulas de desastre natural eso es bien importante lo que usted dijo sobre movilizar el sector privado es el motivo por el cual nosotros aquí debemos ponernos a la cabeza de este tema porque nosotros precisamente estamos celebrando este panel para hablar de la movilización del sector privado de modo que les agradezco a todo su tiempo la contribución de ideas es excelente creo que hemos hecho una oferta acá de mucha información que puedo contribuir también a las instituciones dentro de la asamblea entonces muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias